Primero dibujamos la muelita en la tela de fieltro, después lo doblé para cortarlo doble para que sea la parte de adelante y la parte de atrás de nuestra bolsita para cortar una sola vez y que queden los dos perfectos. Y cortamos excedentes para que queden muy bien. Cosemos con hilo y aguja alrededor de la bolsita, siempre dejando un espacio en la parte de arriba para poder meter el dientito y que al rato pueda dejar el dinero, dejar un espacio arriba, dejar una cúspide o las dos. Y al final le dibujamos una carita, que en este caso se la dibujé dormida y listo, quedó perfecta. ¡Qué linda!